Respira, no guardes saliva Las penas son largas, me lastimas Respira, no guardes saliva Las penas son malas, no digas mentiras Tristeza que quieres salir, una lágrima por ti Porque te fuiste tú de mí Y en un instante te perdí Como no te tengo aquí Dime qué voy a hacer sin ti Puedo saber Que aún eres para mí Y aunque no estés más aquí Te llevo dentro de mí Respira, no guardes saliva Las penas son malas, me lastimas Tristeza que quieres salir, una lágrima por ti Porque te fuiste tú de mí Y en un instante te perdí Como no te tengo aquí Dime qué voy a hacer sin ti Puedo saber Puedo saber Que aún eres para mí Y aunque no estés más aquí Te llevo dentro de mí Y un día encontramos Juntos los dos La fórmula de amarnos Y nos juramos Que esto no iba a terminar Música Gracias.